Este lanzamiento hoy es una invitación al país para abrir las puertas a un reconocimiento que vamos a hacer el 19 de septiembre en la entrega de la sexta edición del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. A partir de hoy son visibles los 16 finalistas. Hay diversas fuentes de información con cifras y análisis sobre lo que está pasando a las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Va desde Naciones Unidas a ONGs colombianas, ONGs internacionales. Aunque tienen distintas cifras, coinciden en que hay un preocupante incremento de agresiones y ataques, incluyendo incremento de homicidios en contra de defensoras y defensores. La situación es preocupante. El último informe del programa Somos Defensores señala que en el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, se incrementaron en un 31% los asesinatos contra defensores de derechos humanos. Yo quisiera destacar especialmente el departamento del Cauca, que el año pasado tuvo el mayor número de homicidios de defensores y sigue siendo un departamento muy golpeado por la violencia en contra de estas personas. Hay otros departamentos también que tienen datos preocupantes, Antioquia, Valle del Cauca, en Valle del Cauca especialmente agresiones contra sindicalistas, pero el Cauca es sin duda el departamento más afectado. Las organizaciones de derechos humanos siguen reclamando que falta más capacidad del Estado para esclarecer los crímenes perpetrados en contra de las y los defensores de derechos humanos. No solo los crímenes actuales, sino crímenes que llevan muchos, muchos años. Y muchos de esos crímenes están en el olvido, semiarchivados, archivados, donde no se avanza en las investigaciones. La impunidad en Colombia es una preocupante constante de la mayoría de los delitos, pero en materia de derechos humanos es muy, muy alta, por encima del 90%. Gracias por ver el video.